Saludamos a Alfonso Pompa, el vicepresidente nacional del campus, TEC de Monterrey. Alfonso, gusto en saludarlo, buenos días. Gusto en saludarlo, Ciro. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. En efecto, ha sido uno de los eventos más dolorosos, no solo del sismo, sino en la historia del tecnológico de Monterrey. Y todos estos primeros, muy largos y muy intensos días, nos hemos enfocado en primer lugar a atender a las familias afectadas, particularmente las familias de los cinco jóvenes que perdieron la vida, y además a otros que también estaban heridos. Afortunadamente se han ido recuperando, nos quedan todavía tres hospitalizados en franca recuperación. Pero la atención ha sido no solo en ellos, sino en cómo podemos darle continuidad al semestre y darle solución a más de ocho mil alumnos que dependen de nosotros y que por supuesto no quieren perder este semestre y les ocasionaría un gran trastorno. Y para eso hemos estado enfocados en estas primeras semanas. Ya tenemos una solución que nosotros consideramos que es muy buena, que es moderna, que es la forma en la que aprenden mejor, incluso a los muchachos. A esto le hemos llamado los cursos FIT, que son flexibles, interactivos y basados en tecnología. Y no más para que tenga usted la información, ya en la actualidad, antes del sismo, en todo el país, más de tres mil alumnos atienden ese tipo de cursos con resultados excelentes. Entonces, ese ha sido nuestro enfoque y ya estamos, por supuesto, en paralelo hemos ido evaluando los daños y precisamente el tema de los puentes, que es un pesar muy grande para nosotros y queremos hacerlo de una forma muy transparente y profesional. Bueno, Alfonso, ¿quién construyó ese edificio? ¿Qué constructora? En la historia del campus han participado varias constructoras y varios despachos, todos profesionales y reconocidos en el diseño y en el cálculo estructural. El campus se ha ido desarrollando en una historia de 27 años y en cada etapa han participado diferentes. Por supuesto, todos ellos cumpliendo con los códigos establecidos para construcción, que se han ido robusteciendo a lo largo del tiempo también, y además hemos cumplido con todos los requisitos, digamos, de protección civil, particularmente después de cada sismo, en la evaluación que se hace. Entonces, la historia es larga y el número de personas y empresas... Pero más allá de los 27 años y de las distintas empresas que han participado, hay una que construyó los puentes, hay una que hizo el trabajo de ingeniería y arquitectura de esos puentes, una o dos, no sé cuántas fueron. ¿Por qué no podemos conocer ese nombre, Alfonso, tratándose de una institución que siempre ha privilegiado la información, la transparencia, como es el TEC de Monterrey? ¿Por qué 10 días después no tenemos ni siquiera ese dato? Mire, Ciro, tenemos también responsabilidad con ellos en el sentido de no poder dar información en un momento dado, pero a partir del lunes se está formando este equipo de acompañamiento, donde además de los expertos que ahora son totalmente diferentes a los que participaron en su diseño, para hacer el análisis de los planos, de las memorias de cálculo que hay en ese momento, tendrán por supuesto que ser requeridos, llamados a participar en contestar las dudas que se puedan tener estas empresas. Pero quiero señalar que hay un equipo de acompañamiento en el que estamos invitando a padres de familia, especialmente hemos invitado a las familias cuyos hijos perdieron la vida y nos han aceptado, y además estamos invitando a alumnos y a profesores. Y por supuesto, el involucramiento de Transparencia Mexicana que nos aceptó participar en este proceso. En ese momento, y cuidando por cierto las responsabilidades legales que tenemos de andar publicando los nombres de las empresas o de las personas que estén participando, el proceso será sumamente transparente. Estamos nosotros con la principal responsabilidad de poder dar una respuesta clara, bien informada y transparente. No tenemos duda de las intenciones del TEC, ni de la profundidad que va a tener esta investigación, además con la garantía de que va a estar ahí Transparencia Mexicana. Pero insisto, tratándose de una institución como la de ustedes, de excelencia, esto que usted dice, la reserva y el cuidado de no estar soltando nombres, diez días después suena un poco, parecería un poco encubrimiento, Alfonso, y no creo que esa sea la motivación del TEC de Monterrey, estar protegiendo, encubriendo a alguien, en este caso a una empresa constructora, o a unas empresas constructoras, no sé cuántas participantes. Por supuesto que no tenemos ninguna intención de encubrir a nadie. No más le digo que en estos primeros días, incluso expertos de nosotros internos, estuvieron en el proceso de evaluación de las instalaciones que tenemos actualmente dañadas, que también son algunas, y que eso puede tener implicaciones también para los puentes. Por cierto, no es nada más la parte del puente en sí, sino es el edificio que está contigo al puente, que por cierto son empresas diferentes y fueron tiempos diferentes, aunque estaban todos los planes maestros. Alfonso Buendía, perdón, lo saludo a Ricardo López. Usted dice que hay distintos despachos y distintas constructoras que participaron en la construcción del TEC. ¿Tienen claro cuál de estas constructoras fue la que hizo los puentes? Es correcto, sí lo tenemos claro. Y tenemos claro quién hicieron los cálculos estructurales, y tenemos claro todas las memorias de cálculo y todos los planes maestros que originaron el campus, y cómo se fue construyendo y ahora cómo recopilamos toda la información. Lo tienen claro, y es lección institucional no dar a conocer por lo pronto los nombres. Como les digo, no los habíamos dado a conocer por razones de confidencialidad con ellos también en este momento, pero la situación que nosotros mismos queremos esclarecer con toda claridad, con toda claridad nos hemos abocado entonces a hacer este equipo de acompañamiento, que es un equipo por supuesto totalmente independiente, incluyendo Transparencia Mexicana, y con la asesoría de expertos que harán un análisis, y este análisis implica en realidad volver a hacer el diseño estructural y ver cómo se comportó ante un sismo que no podemos también dejar de lado, que tuvo aceleraciones en esa zona y en varias zonas de la Ciudad de México bastante mayores que le registradas en el sismo del 85. Pero de nuevo no somos nosotros lo que queremos decirlo, sino que queremos que nos ayuden a decirlo expertos, acompañados por un grupo totalmente independiente. ¿Un par de semanas? Un par de semanas es el estimado que nos han hecho de los cálculos que requieren hacer para poder ir avanzando en este proceso, y esperamos que en dos semanas vamos a tener una respuesta clara. Esa es la postura, y por supuesto vamos a darle información. Bueno, cuesta, nosotros desde el periodismo nos cuesta entender este razonamiento del TEC, usted lo explica muy bien, y es una decisión corporativa, es una decisión institucional, si tienen la información, nos está diciendo nuestro entrevistado, además está haciendo en este momento la tarea de portavoz del TEC, el vicepresidente nacional del campus de Tecnológico de Monterrey, nos está diciendo, sí tenemos, por supuesto que tenemos la información de qué constructoras hicieron los edificios, los puentes, hemos tomado la decisión de no dar a conocer los nombres hasta que concluya este trabajo de peritaje, de investigación, y entonces pues en un par de semanas, mediados de octubre, lo conoceremos, no antes. Bueno, si tenemos la información antes, nos hemos dado ese plazo, si tenemos la información antes, si podemos ir informando antes de descubrimientos, o de información concreta y específica, que abone, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Quisiera nomás también comentarle, en realidad ha sido impresionante el apoyo que hemos tenido de varias instituciones, muchas, y tenemos ya soluciones también para empezar a trabajar. Muchas gracias, Alfonso.